Con un dolor en mi alma triste me marcho bien lejos del calderío ya que no puedo evitar ver a mi novia al lado de otro amarillo y destino que es bien negro sin nada de colorío cuando salgo de un guayabo soy pelotra de embullío lo que me pasa es por necio lo tengo bien merecido me tumbaré pa' mi pena a la corriente del río pa' que la llevan muy lejos a un mar bien desconocido pa' que no vuelvan más nunca pa' mi pecho a dolorío yo sé que no estás de acuerdo y ya no donde nací que me ausente de tu lado por un cariño perdido dejando a tus correderos tu caballo a frío viene cayendo la noche y allá en el monte apenas oigo un silbillo como alerta una pereza con su nobleza me anuncia un mal desrofío siento que mi corazón poquito está su latillo y el sufrimiento me anuncia un mal desrofío y el sufrimiento me llega con todo su contenido de amarguras y presagios y un señuelo en pederniño un ahorrito que tenía de un ganado que había vendido todo lo despilado que había vendido todo lo despilforré quedándome comprimido en la botella de caña que hacia punto es un efío amaneciendo otra vez borracho, dolo y con frío pensando en que debe estar que en brazo de su marido venir recibiendo a Ferron y yo en un solo llorío comí y y y y y